Nos metieron en un cuarto verde con nevera y recuerdo tomar cuatro botellas de Blue Nun me lo estaba pasando de puta madre para cuando salí estaba completamente ciego eso es todo lo que recuerdo Son Pax, la nueva locura según dicen son héroes, no son los aseaditos Rolling Stones están tan borrachos como yo son un grupo llamado Sex Pistols según dicen, el grupo ha recibido 40.000 libras de una discográfica veamos, ¿eso no contradice su visión antimaterialista de la vida? no, cuanto más mejor ¿de veres? sí cuéntame más lo hemos gastado, ¿no? sí, es así sí, ha desaparecido nadie lo oyó, porque él también estaba borracho y no escuchaba cuando preguntó qué hicimos con él, dije, lo gastamos cuéntame más lo hemos gastado, ¿no? sí, ha desaparecido ¿de verdad? sí ¿de veras? oh, Dios mío me gustaría saber una cosa más Beethoven, Mozart, Bach y Brahms han muerto sí, son nuestros héroes sí, ¿qué me decías? oh, son maravillosos ¿lo son? sí, nos ponen pero están muertos supongamos que sí ponen a otra gente pues mierda, que les den a Rotten se le escapó un mierda ¿cómo dice? nada, una palabrota siguiente pregunta no, no, ¿cuál era la palabrota? mierda ¿de veras? cielos, qué miedo me das estamos impresionados ¿y vosotras? este viejo es como tu padre o como tu abuelo ¿estás preocupada o pasándotelo bien? pasándolo bien sí, eso me parecía quería conocerle ¿de veras? sí Siuxi estaba haciéndose la tímida y él dijo nos vemos luego ¿qué? ¿nos vemos luego? cerdo cabrón viejo verde Steve comprendía perfectamente que hablaba con un borracho como con un borracho de paz simplemente le superó sigue, ¿tienes Steve? dos segundos para decir algo escandaloso cabrón solo recuerdo a un capullo que empezó a provocarnos venga, otra vez capullo qué chico más listo eres un capullo ya vale por hoy el otro rockero Eamon, del que no diré nada más vuelve mañana nos vemos a vosotros espero que nunca bien, buenas noches McLaren estaba allí estaba acojonado se cagaba estaba blanco decía larguémonos de aquí la idea de invitarnos había sido suya era la comedia perfecta era Arthur Aske una palabra de cuatro letras lo hizo Toto me encantó fue la hostia fue como por fin lo he conseguido que empiece el circo el comité ha decidido que por el bien del público de Derby los ex pistols no actúen aquí hoy no actúen aquí hoy no actúen aquí hoy